del panel, en este caso José Miguel Ángel Olleros, es director de seguridad privada especializado en seguridad, prevención del delito a través del diseño desde 1999, especializado en su enfoque de seguridad transversal de usabilidad, normalización, acceso, cierre y evacuación en el entorno construido. Los últimos diez años los ha dedicado a la seguridad por diseño y a la neuroseguridad, autor del libro básico de seguridad 2008 y arquitectura y seguridad en los proyectos de edificación. José Miguel nos va a hablar de seguridad por diseño y neuroseguridad. Bueno, buenas tardes a todos. Yo sí que quiero agradecer, utilizando un poco del tiempo, a la mesa y a la organización que haya tenido a bien, bueno, invitarme porque es la primera asociación que deja que hablemos de seguridad por diseño. ¿Por qué? Porque España es un país de seguridad por tecnología. ¿Y esto qué significa? Pues que hay muchos intereses económicos en no mover el status quo. Entonces yo les voy a hablar aquí de un cambio de paradigma que está en toda Europa. De hecho, se está trabajando en una nueva ISO que se llama Seguridad por diseño por diseño en el entorno construido y que tiene cuatro fases. La última fase es la tecnología. La primera fase es el método. ¿Qué método utiliza usted para recomendarme tal o cual sistema? Y la segunda fase es la gestión. La tercera fase es la implementación y el management. La cuarta fase es el mantenimiento y el conocimiento del usuario para trabajar estos sistemas. Por lo tanto, la seguridad por diseño basada en las personas en vez de en la tecnología tiene todo el sentido del mundo y nos va a pillar, sobre todo entiendo yo, España con el pie cambiado. Bien, al final es muy sencillo de entender. Hay que trabajar no solo las características técnicas de los sistemas sino también el conocimiento de los usuarios, el conocimiento de los gestores y el diseño. No tanto el diseño de los sistemas que también que está en la última fase sino el diseño del proyecto de seguridad que es algo que está olvidado. Se ve claramente, hay muchos datos, pero yo no les quería aburrir con estos datos. Tienen mucha información al respecto y yo me pongo como cortesía a traer, creo que hay 15 o 20 ejemplares. Lamento que no haya para todos y todos están interesados en un estudio de cómo medir la efectividad de los sistemas de seguridad. No tanto en sus características técnicas sino en la solución global. Está aquí a su disposición. También se puede descargar en internet. Bueno, como decía, ahora hay que preparar la efectividad de los sistemas en la medida de que trabajemos el conocimiento, el diseño y la tecnología. Como ven en el gráfico, cuanto más invirtamos en diseño y en conocimiento, menos coste tendremos en tecnología. Es decir, menos cacharros, artefactos tendremos que poner, menos coste tendrá en el precio inicial, menos coste de implantación, menos coste de mantenimiento y menos coste de reposición. Este es el gran cambio de paradigma que afecta sobremanera a las cuentas de resultados de las grandes compañías que están focalizadas en la producción de cacharros. Bien, ahí, bueno, he querido resumir mucho en qué se basa todo esto. Hay una cosa que no quería dejar de comentar que es la entropía, la efectividad de un sistema. Ya hace, en el siglo pasado, en 1950, un biólogo austriaco, Berto Lanfi, nos dijo aquello de la teoría general de sistemas, que entre muchas cosas está la entropía. La entropía es la característica que tiene cualquier sistema al caos y al desorden, por su uso y por el paso del tiempo. Y por corregir la entropía se necesita negantropía. Disculpen los conceptos muy técnicos, negantropía es entropía negativa. ¿Cómo se corrige? ¿Qué es negantropía? Pues son actualizaciones de los sistemas, son mantenimientos. La seguridad tiene todo el sentido del mundo y la seguridad por conocimiento porque es una negantropía directa al sistema sin gastar dinero. Es decir, si yo hago un proceso de seguridad con diseño, necesito menos cámaras, necesito menos puertas, necesito menos instalaciones en definitiva, controles de acceso de seguridad. Porque puedo jugar con el diseño arquitectónico, con la vegetación, con la iluminación, con el diseño de evitar corredores de pago, con el diseño de generar vigilancia natural de los vecinos, con el diseño de orientar las más ocupadas en horas a las más críticas. Todo esto es diseño por seguridad. Entonces, la negantropía es muy económica porque simplemente hay que aplicarla con ciertos criterios de conocimiento y no nos cuestan dinero. No hay que volver a gastar dinero en más software, más actualizaciones y más reposición de los sistemas. También, otro de los parámetros que trabaja la seguridad por diseño y la neuroseguridad es la usabilidad, entendida como la facilidad de uso de un sistema más las ganas de usarlo. No se puede tener a personal de seguridad infravalorado, infrapagado, infraformado, como decía mi compañero José Ignacio, Nacho. Claro, así nos va. Entonces, hacemos, pongo un símil, llevamos 20 años, dos décadas, hablando de la convergencia de la seguridad y la integración de sistemas. Está muy bien en la teoría, pero en la práctica significa que, luego, como la aplicación no la hacemos bien, solo nos quedamos con la teoría, significa que tenemos instalaciones de infraestructuras estratégicas como el coche de Homer Simpson, lleno de cacharros, que no sabemos muy bien, muy bien, y con unos manuales así de gordos que nadie entiende y nadie se lee, y no sabemos muy bien, muy bien cómo eso se ha diseñado y para qué. Entonces, la usabilidad de los sistemas tiene todo el sentido del mundo. Volver a retomar las cosas sencillas y las cosas simples, que no quiere decir que manejar un ordenador con una tecla encender sea sencillo para que detrás de él haya toda una inteligencia. Bien, me he permitido hacer un gráfico simplemente histórico, muy sencillo, para decir que los legisladores, los usuarios y los propietarios somos parte del problema y parte de la solución. En los 80 entendíamos los sistemas para el patrimonio, a esto le llamábamos security, los ingleses le llamaban security. En los 2000 entendimos que los sistemas también servían para proteger a las personas y se acuñó el término de safety. Y ahora, en el 2010, ya hace unos años, hemos entendido que el cambio de paradigma es el uso debido de las cosas y eso se consigue con conciencia y con diseño y no con tecnología. Por lo tanto, hay un gráfico muy simpático que nos hace ver que en la medida que aumenta la usabilidad de los sistemas, sencillez y la conciencia de los usuarios y de los gestores, subimos a la seguridad y al uso debido. Y en la medida que esto se reduce por normas, prohibiciones, multas, sanciones, poca docencia y poca conciencia por todas las partes, al nivel de uso indebido o lo que es peor, que ocurre en muchas instalaciones de nuestro país, desgraciadamente, al nivel de inconsciencia de unos y otros, que al final se traduce en sanciones y en evitar sanciones. Hay que tener en cuenta también, para todo este cambio de paradigma, que somos personas y estamos saturadas. Entonces, tenemos que saber gestionar muy bien la curva de saturación del aprendizaje con los cambios de tecnología. En la medida que acumulamos tecnología de forma desmedida, con distintos proyectos, el arquitecto por un lado, el ingeniero de seguridad, sistemas de seguridad, por otro, los de megafonea, por otro, los de seguridad física, por otro. Bueno, pues es una acumulación desmedida de tecnología que además coincide con una saturación de las personas que lo tienen que gestionar, con lo cual el gap de inseguridad es mebundo. Y esto, pues bueno, vuelvo a agradecer a la organización porque esto políticamente no está muy bien dicho. O sea, está bien dicho, pero no se quiere aceptar. Pero el gap que tenemos de inseguridad, tenemos miles y millones de euros gastados en seguridad, en sistemas de seguridad, que al final nos siguen robando y nos siguen entrando. Y además no estamos considerando la diferencia entre intrusión y uso indebido. Hay más riesgo hoy en día de uso indebido, de abuso de confianza, que de intrusión. Al final tenemos que, no sé cómo vamos de tiempo, que no me he puesto... Ya. Al final tenemos que cambiar la mentalidad y pasar del qué pongo, que me diga el director comercial de tal marca a por qué lo hago, cómo lo hago y quién lo tiene que hacer. Este es un ejemplo de... La parte de arriba es los consultores de ingeniería que se dedican a dos procesos, al proceso y a la tecnología en silos. Silos significa tecnología, decisiones verticales. Por un lado la física, por otro lado la electrónica, por otro lado la lógica, por otro lado la ciber, en vez de transversalidad. Lo que se necesita es transversalidad porque los ataques son transversales, no son verticales. Y el gráfico de abajo, estamos hablando de que los consultores ya no son tan ingenieros, sino que no son tan engineers, sino que son human ears. Tienen en cuenta la capacidad de las personas para gestionar estos sistemas. Y hay, como ven, cuatro gráficos en naranja que son los que no se están haciendo en los proyectos de seguridad que ahora mismo se están acometiendo. Al final, por terminar, la pregunta que les traslado es por qué las soluciones siempre pasan por implementar medidas técnicas y no por crear libros guías de usuarios, planes de formación presenciales para gestores y no online, como hemos muchas veces criticado a nuestros organismos. Y también el cambio de paradigma de, en vez de manejar ratios de funcionalidades y grados de integración, empecemos a manejar ratios de conocimientos de los usuarios y gestores. Por mi parte, nada más y muchas gracias por el exceso de tiempo. Gracias. Soy médico. Como soy científico, estoy en un curso de fotografía científica y me han dicho que últimamente los chinos están copiando los hologramas para las certificaciones de seguridad de muchos productos. Y yo digo, más que humanizar el tema de la seguridad, si creo que las empresas lo perciben como un rollo y un tostón y si los cacos tienen incentivos para saltarse esos de seguridad, no es un problema de que tal vez todos los sistemas de seguridad son tan complicados, tan raros, tan elevados, que la gente realmente, y no hay incentivos para que la gente lo implemente, incentivos, incluso aversión a riesgo, para pescar a alguien. Y no sé, no creo que sea tanto humanizar como intentar que eso sea divertido para la gente. Eso lo digo así. Bueno, tu pregunta tiene mucho sentido. Una de las cosas que se está haciendo mal es la comunicación. Entonces, hoy en día sin comunicación es difícil que tengamos las cosas. También tengo que decir que, aparte de la comunicación, España es un país especialmente gustoso por el autodiagnóstico y además permisivo con los sistemas low cost, en seguridad, con lo cual tenemos la tormenta perfecta. No sabría por dónde empezar. Sí que es claro que hay que mejorar en temas de barreras para que no entren ciertos peligros tecnológicos. Sí que es claro que hay que humanizar los sistemas para que puedan ser gestionables y entendibles por el usuario. Y sí que es claro que hay que trabajar mucho más la conciencia de todos. Pero no sabría por dónde. Lo que sí que te digo es que en el estudio que se ha hecho se atreve a decir que estamos en un 18% de efectividad de sistemas de seguridad. Es decir, nos falta un 82. Esto crea un drama, nadie lo quiere escuchar, pero de momento hay una fórmula que así lo dice hasta que salga otra que diga lo contrario, pues tenemos esa. Gracias. Gracias.